Doña Perfecta, es preciso que visite usted cuanto antes nuestra catedral, dijo el canónigo. Como esta, hay pocas, señor don José. Verdad es que usted, que tantas maravillas ha visto en el extranjero, no encontrará nada notable en nuestra vieja iglesia. Nosotros, los pobres patanes de Orbajosa, la encontramos divina.